5,3, D.C. 3, D.C. 3, D.C. 3, D.C. Y EY, ¿Qué pasa gente de Youtube? Soy SuperSolid Inazuma, estamos aquí ante un nuevo video en Minecraft, en Skyward con Q. ¿Qué pasa chavales? Que seguramente no está riendo, saludos. Porque le parece gracioso. Y bueno, estamos aquí ya echando unas partidas en Skyward. Tengo pelas dandes. ¿Tienes pelas dandes? Yo no. Mando 2 espadas de diamantes. A ver si no me toca jugar a mi. Bueno, tengo 2 espadas de diamantes. Pues voy rapidito al centro. ¿Has visto siempre? Siempre. Voy a irme con la señora Alceu. ¡Alceu! ¿Por qué no me bendices? ¡No! Tío, se hace por difícil llegar a Tali. ¿Eh? A ver. Tiene que ser por difícil llegar. ¿Como llegue? ¿Como llegue? ¡Madre mía! ¡Ha llegado Julio! ¡Ha llegado Julio! Vale. Hoy yo voy a twidlo y aprovecho y voy a irme a twidlo. ¿Ya hay uno ahí, tío? ¿Ya hay uno ahí? Si tuviera suerte, pues podía tener otro canal Ender. Pero no, Alceu no me quiere bendecir hoy. ¿Qué haces? ¿Por qué yo voy a ponerse? Este que te ha quitado el cagón. Tío, como no viene por mi imagen. Tío, como no viene por mi imagen. Tío, como me tiren. Tío, últimamente unos días que me están tirando por nada. Mierda. Vale. O sea, está vivo, está vivo el tío. Tío, me ha matado. Tío, ¿por qué siempre hay una partida grabada? ¿Estás perdiendo? ¿Ya has perdido? A ver, me ha matado. ¡Hala, uno menos! Chita. ¿Has visto ganarle? Sí. Está guapa esta... ¿Te ha copado con el por dentro, eh? De verdad que sí. Me han dado un asco. Ah, el Master World. ¡La Master World! ¡El Master World! Vale. No manda ni huevo ni nada. No manda huevo una cosa. Eso es pasillo ahora. Me la has quitado de la boca. Bueno. Vale. Esa era la prueba. Todavía era para la miniatura. ¿Está para la miniatura? Sí. ¿No te veo? Acá lo está. Estoy haciendo un puente de madera. No, de madera, de roca. De madera. No te veo. No te veo. Sí, no hay nadie. ¿No me viene al medio? No. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Además, es imposible que te lees desde el medio, ¿sabes? A mí es por una pecha. De ahí se ha gastado, tío. Ahí llevo. Se ha caído. Vamos por el Julio. Vamos por los Julio. ¡JULIO! Tíralo, tío. Los están despistados. Tíralo. Tíralo. Me ha dado un lagazo. ¿En serio? Tíralo. No tengo miedo. Júdelo, hermano. Tíralo, tíralo. 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 Tíralo por mí, tíralo. 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 O videoanimes. Lo salíte con nosotros también. Ha hecho la peladilla, eh. Va estar seguida. Tengo peladeando eso también, eh. Tíralo, tíralo. 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 No, 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 no. He dicho nada. ¿Tú puedes a pelade en D? ¿Que pasa? ¿Te ha tocado? A mí no. Tengo un espada y diamante. Es espada. Voy pa' tu isla, eh. Vale. Pero no le salvamos. a ver pues vamos a quitar el tercer medio pues pudimos, pero el problema es como vale, voy a tener puente desde aquí abajo, ¿vale? porque si no me van a hacer caca corre, ven, 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 ven ya, 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 ya va y por aquí, por aquí y por aquí, por aquí, tal disparale, ¡no! ¡no! tonto de culo, que era de para ir al medio a ver, aquí está ahí arriba, también ya subí hola ¿qué haces eso? ¡ah, casi caigo! ¡casi! atacarle, atacarle, atacarle a ver, ¿qué va a disparar? wow wow a la mierda que va eh, eh, que le ha matado ¿la ha matado? sí, sí, sí otra o menos another me voy a voy a comprente ¿ dos tiene? vamos acumular las tres no, era la mía, era la mía jajaja otro lagazo me ha dado otro lagazo me ha dado otro lagazo pero... pero, tío ¿por qué usas tus pedagantes? No tengo pelas grandes Yo si iba a usar bolidas, si también lo había caminado Me voy a ir por el puerto Cuando estamos los 3 juntos esto es impresionante Compañero Compañero De una manera ¿Tenéis un arco o algo así? Yo tengo un arco, estoy apuntando Darte la vuelta Tinder 3 dice Si tenemos 4 estamos 4 Ya esta a punto de Que viene que viene Pero hijo de la gran fruta Hostia Yo estoy vivo Yo también Yo estoy muerto Mátalo Toma 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 No estoy vivo No estoy muerto Ahora sigue te muerto o que? Si ama otra No No Que se va a caer el truco Pura Que te cecua Bueno, el señor 2 no está bueno. No, y no está de mi parte. Vale, hay un cofre ahí abajo. ¡Pela! ¿Eh? Sí. Volvete al centro. ¿Dónde está? Allí, ¿no? Por cierto, tiene que estar en el centro, lo veis loco. No, sabía. Es que no me fío, fíjate lo que pasa el otro día. Venga, ya lo juego. ¿Este? Aquí está. Vete, vete, vete. ¡Oh, muerto! ¡Sí, señor! ¿Vas a hacer nada? Aguanto. Vale. ¡Eh, eh! ¡Déjame sacar la espada, coño! ¡Déjame sacar la espada! ¡Muerto, otro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué raro, eh! ¡Que viene! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¿Has bajado a bajar la hueva esta? ¡Sí! Pero no he visto nada. ¡Hay uno ahí arriba! ¡Cabrón! ¡Va! 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 ¡Ve para acá! ¡Hijo de puta! ¡Va a la espada! Vale. ¡Ve! ¡Va! Ve, la verdad es que fue. ¡Me entraremos pada buena! ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, llama93. Y es que lo toca, en serio? específico AFC. Viva si vas alta. Viva si vas alta... Yo voy a decir que yo soy el que tiene mi fuerza como... No sé. No... Joder uno No se pega con la daña Tío tiene dos para la danda que va abajo y debajo del pozo ese Tío, tío Ya está muerto Obviamente A ver a otro Clica el vídeo Porque entendete que grabo mucho Hala Así que nos vemos hasta el próximo vídeo Un saludo Adiós ¿Cuándo lo pones? Cuando quede así 15 segundos No, ya lo he puesto A ver a ver como nos culminan Aquí nos van a culminar Eso lo sabe Eso lo sabe ¿Yo? ¿Tu? ¿No lo sabes tu prima? ¿Eh? ¿No lo sabes tu prima? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes Juanmi? ¿No lo sabes todo? Vale, a ver que hay por aquí Vale A ver ¿Ya está mal? ¿No? Joder A ver si te asoma aquí A ver dónde está Eh, voy un segundo Y preparándome A ver Eh, ahí tiene uno y otro ¿No tiene una mina abajo? Si, yo tengo una mina abajo Si, yo tengo una mina abajo Tengo aquí Tengo aquí los espartanos Vamos a comer chuata ¿No? No No, no veo pobre ese No, no veo pobre ese ¿Pero? Debo irla Lo bajo Está tocado como la que tenía yo antes ¡Madre mía! Estoy huyéndome Me ha caído Vale 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 Tiene aquí uno Y el tiene acá El otro Ah, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde? A ver si veo El mismo bloque Aquí abajo Vale Ahí le igual Espérate Ya bajame los chums Baja un poco Baja un poco Baja un poco Aguanta Tiene que estar aquí, ¿no? Justamente donde está el ca** Bueno, que que me ca** Vale Mira, ya vete En flechazo Ahí sí ¿Se ha tirao? ¿Se ha tirao? De Dios Ha caído uno Vale Como he bajado los chums ¿No? Uy, aquí hay un tío Venga Venga ¡Huli! Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá Joder ¿Cómo va esta de la? Vamos Vamos a esta situación Mira, aquí está aquí el primo ¡Julio! 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 ¿Dónde está? ¡Julio! ¡Joder! 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 ¡He muerto! ¡Joder! ¡Mata tú! ¡Me has matao tú! Madre mía Mátalo, mátalo Madre mía, ves para creer Mátalo, mátalo